Finalmente, el Comité Ejecutivo de Fondetur aprobó el Plan Anual de Acción e Inversión para Fortalecer el Turismo como uno de los principales ejes de gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán, enfocando acciones en la comunidad como impacto decisivo para la calidad de vida en las localidades. Para este año vamos a incentivar 1.200 millones de pesos en tres categorías. Primera categoría, ideas de iniciativas de modelo de negocio que potencialicen la promoción del turismo en la ciudad. Segunda categoría, modelos de negocio que usando la tecnología contribuyan a mejorar el reconocimiento de la ciudad como receptor de turistas. Y tercero, categoría, ideas, proyectos o modelos de negocio social que contribuyan al turismo comunitario, es decir, donde ha habido complejidades de pobreza y violencia, como a través del turismo logran tener un desarrollo social y económico más apropiado. En este sentido, están contempladas la apertura de las convocatorias para que los actores de la cadena de valor promuevan proyectos con impacto social, entregando al turismo una mayor relevancia como elemento dinamizador, transformador de la economía y de la oferta de servicios en la ciudad.